Los estacioneros de la provincia en estado de alerta. A raíz de los numerosos hechos de inseguridad que padecen fundamentalmente los trabajadores de la ciudad de Rosario, desde el gremio amenazan con suspender las actividades nocturnas, si algunos reclamos no son atendidos. En el día de ayer, nuestro gremio ha hecho una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la provincia, para que se citen a las partes empresariales, como también al ente de seguridad de la provincia, donde hemos estado evaluando últimamente la gran ola de asalto que hay más precisamente en la ciudad de Rosario, hasta ser golpeado a nuestros compañeros. Lo venimos evaluando, se ha agudizado este tema más precisamente en la ciudad de Rosario, pero no tanto acá, gracias a Dios, acá en la ciudad de Santa Fe, hasta el momento. Los hechos se producen fundamentalmente durante la noche o la madrugada. Exactamente, durante la noche nuestros compañeros han sido objeto de asalto, golpizas, y bueno, entonces estamos esperando que calculamos que en la semana próxima va a tener alguna respuesta del ente que corresponda, y si no, bueno, podríamos llegar a tomar alguna medida de fuerza como de no expender combustible de la hora 22 a 6 de la mañana. ¿Qué es lo que se está solicitando? Más seguridad para la parte de los compañeros de estaciones de servicio que trabajan sobre su turno noche. ¿Con presencia policial, por ejemplo? ¿Con presencia policial o buscar alguna alternativa más para que se sientan seguros nuestros compañeros? ¿Qué pasa en la ciudad de Santa Fe en este sentido? En este sentido no tenemos informaciones que ocurra en la medida, como decía anteriormente, en Rosario. Gracias a Dios, acá en la ciudad de Santa Fe hasta el momento son muy esporádicos los asaltos que han tenido, pero hasta el momento no tenemos ningún tipo de información de esa manera.